Para informarles de que efectivamente haciendo ya como concreto la información que se va a dar hoy donde días atrás o meses atrás había salido por estos medios a informar de que efectivamente íbamos a empezar con unas capacitaciones para formar nuevos bomberos en la institución. Efectivamente el día de hoy les hago este llamado muy cordialmente aquellas personas que todavía no se han inscrito, que todavía por algún motivo no han podido no han tenido tiempo de acercarse a la institución y otras que también reclamaron el formato y no lo han hecho llegar. ¿Con qué fin? Con el fin de que el día de mañana, queriendo Dios, 6 de la tarde ya estamos dando inicio con una reunión previa antes de empezar el curso para ultimar de calles con el personal porque estamos dando inicio lo más posible esta misma semana al curso de formación con los nuevos aspirantes a bomberos. Atento a los requisitos que debe tener para poder ser parte de este equipo de trabajo. Donde los requisitos eran ser mayor de 18 años, no tener edad superior a 55 años, tener cédula de ciudadanía o extranjería, ser bachiller, tener la situación militar definida y ser acto físicamente para pertenecer a nuestra institución como lo establece la ley 15 de 55 del 21 de agosto de 2012 y la resolución 0661. La vocación de los bomberos nace gracias al servicio voluntario, por eso se hace la aclaración en temas económicos. A parte de que se inscriban, es que primero les guste, porque esto es de corazón, esto no es, porque más de uno pensará, no, pero me voy a meter o voy a inscribirme y me van a pagar. No, aclaro de que obviamente el cuerpo de bomberos debe contar con un personal de plantas remunerado, pero no serán todos, obviamente le entrarán, aclaro, le entrarán a ser parte de nómina, primero cuando es que la situación económica de la institución es percanecida, segundo cuando aquella unidad bomberil ha demostrado o ha dado méritos que diga puede pertenecer a la nómina, pero por lo tanto no puedo llegar a garantizarle de que le va a dar un salario. Tempran algunos beneficios, claro, como una póliza de vida y muchas otras cosas, pero la verdad es que esto es de corazón y que le guste y le nazca servirle a la comunidad. El martes 5 de septiembre se estará dando inicio a la reunión informativa. Claro, seis y media de la tarde estaremos dando inicio a esta importante capacificación, aclaro, esta capacificación no tiene ningún costo, automáticamente pues cada una de estas capacaciones se darán gratuitamente y nos estará costeando obviamente el cuerpo de bomberos.